La coyote del siglo... Ahora sí me lo despeinaron, pero, c... Ese vato es el migra, el pi... uero chimichanga. Desde aquí me puedo ch... a los dos y así rescatamos al indio. Mucho gusto, oficial Phillips. Daniel es hijo de uno de nuestros más distinguidos oficiales, que, por cierto, asesinaron los narcos hace algunos años. Mucho gusto, señor gobernador. Encantado. Igualmente. Pratt, hace cinco años que mandé matar al padre de ese güey porque me tenía ahí enfregada la frontera. Y ahora el p... hijo se mete en mi business. Sí supiera lo que le hice al padre, pero no, no, no quiero que lo mates. No ahora. No te entiendo, gobernador. Yo sé lo que te digo, Larry. Tengo a Heriberto investigándolo y sé por dónde le voy a dar más oro. Aunque le tengo preparado a Phillips, va a doler más que la misma muerte. mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de esta super serie. La señora A03 La Coyote. No. No. No.